Música ¿De cuál es? ¿De cuál es el robo? A mí no me agarran con nada. Yo no sé de robo. No sé de nada. ¿Qué? Que cogimos todo en La Guarana. ¿Y lo vendían detrás de ellos? Solamente tiene que venir que rellantes y ya. Yo no tengo ningún problema con eso. ¿Ese es lo que has organizado? No, no tengo ningún deseo de ninguna banda. ¿Cuál es tu nombre? El Leonés Rodríguez Neri. El Leonés Rodríguez Neri. La Guarana. La Guarana. La Guarana. Gracias por ver el video.